Te vi Juntabas margaritas del mantel Ya sé que te traté bastante mal No sé si eras un ángel o un rubí O simplemente te vi Te vi Saliste entre la gente a caminar Los astros se rieron otra vez La llave de mandala se quebró O simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Tú ya sabes comprender Que solo un rato nomás Tendría que llorar O salir a matar Te vi Te vi Te vi Yo no buscaba a nadie Te vi Te vi Formabas unos chinos en Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir Hacías otra cosa que escribir O simplemente te vi Me fui Me fui Me fui Me voy Me voy de vez en cuando a algún lugar Me voy de vez en cuando a algún lugar Que siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Y cuando me pierdo en la ciudad Ya sabes comprender Que solo un rato nomás Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie, te vi Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie, te vi Te vi, te vi, te vi, yo no buscaba a nadie, te vi